Acá podemos ver las distancias del túnel a nuestra nueva infraestructura propuesta. En el caso del depósito de relave filtrado, son más de 3 kilómetros. En el caso de la nueva planta de filtrado, que es este cuadradito verde que ven adelante de la infraestructura gris, que es como un adicional de la planta de proceso, que es donde se prensa el relave. Y en la figura azul, el depósito de desmonte, que además está entre dos montañas, que funcionaría como un taponamiento que separa toda la infraestructura minera del campamento y la laguna Escaparate, y está a más de 2 kilómetros del sistema. A 2 kilómetros en mapa, le digo yo, a 2 kilómetros lineales, pero en realidad, dada la geografía del terreno, es bastante lejos. Y no tiene interacción subterránea ni superficial. Esta reubicación no solo es positiva por todo lo que ya hemos comentado, sino que además utiliza la huella ya aprobada del proyecto. Esto nos permite disminuir aún más el impacto proyectado del emplazamiento de la infraestructura minera. Este modelo nos permite reducir aún más el impacto que ya era bajo.